Bueno, nos encontramos en un segmento diferente de actualidad informativa y tiene que ver con lo que veníamos hablando. De esto del veranito, estar más fresco, ya estuvimos entrevistando a nutricionistas, Melina Sassaroli, ahora nos toca con la parte de la cocina. ¿Cómo anda Gladys Petinari con la parte... Gladys Rapetti, con la parte de la cocina? Con la parte de la cocina, mal. Porque desde que dejé de trabajar, de dar clase, hago todo súper simple, sano, rápido, no elaboro más comida. Me cargan en casa porque dicen, perdiste la imaginación. Claro. Viste, cuando vos trabajás tanto tiempo de algo, como que te cansa, te satura. Y ahora voy todo a lo práctico. Perfecto. Bueno, entonces, pero dentro de lo práctico también encontramos seguramente recetas ricas. O sea, en tu familia siguen comiendo ricos, supongo. Por supuesto, eso no se discute. Pero te quiero decir que no, que me lleve tanto tiempo. Ahora se usa más lo simple, no tan elaborado, más natural y usando muchas verduras, especialmente ahora en la temporada estival, que uno, cosas frescas, tipos de ensaladas, algo muy simple y mucha verdura, especialmente que es fresco para el organismo también en la temporada de verano. Bueno, no esas comidas, esos guisos de invierno, por supuesto. Entonces, bien simple. ¿Se podría decir que hay también una vuelta a lo natural en este sentido? Totalmente. Totalmente. Totalmente a lo natural, en no cocinar demasiado las verduras, usar mucho la vaporiera, el horno y lo hervido menos. Viste, alguna, como ser el brócoli, la zanahoria, la papa, coliflor, todo a la vaporiera. Entonces, las arvejas te quedan espectacular, ese color. Mantienen más las propiedades, ¿no? Mantienen más las propiedades y el sabor. ¿Qué tenemos así como una receta, si tendríamos que dar la receta del día? La receta del día, yo le daría una ensalada con pollo. ¿Te voy? Sí, una ensalada con pollo que puede ser inclusive pollo que nos ha quedado de alguna otra comida. O que nos ha quedado, o si no, un simple filet a la plancha y lo acompañamos con otras cosas para hacerlo más a la vista, más lindo. Claro, viste, con colores y muy sano también. Y como vos dijiste, si te sobra pollo a la parrilla o pollo al horno, también hacemos una exquisita ensalada. Y esta ensalada, además del pollo, ¿con qué otros ingredientes podemos contar? Cinco tomatitos cherry. Viste que los tomatitos cherry ahora vienen de distintos tonos, entonces las hacemos bien coloridas. Cinco tomatitos cherry rojos, cinco tomatitos cherry amarillos, una cebollita cortada en juliana para darle sabor, un pimiento, un pimiento puede ser rojo, verde, amarillo, podemos combinar los tres colores, un poquito de cada uno. Tres aceitunas negras, tres aceitunas verdes, descarozadas y cortadas, fileteaditas. Y con rúcula, que la rúcula es tan rica y tiene muchas propiedades. Entonces, el filé de pechuga, que lo hacemos a la plancha o como te comenté, si nos sobró, filé de pechuga. Puede ser filé de muslo también, la parte de pollo que nos haya sobrado, no hay ningún inconveniente. Lo cortamos en tiritas, le agregamos los tomatitos, puede ser, hay distintos tamaños de tomatitos cherry. Viste, son más grandes, unos más redonditos, otros más alargaditos. Si queremos, los cortamos y no los ponemos enteritos. Entonces, la cebolla, el pimiento, las aceitunas y la rúcula. Lo condimentamos con sal, aceite, vinagre o jugo de limón o acheto balsámico. El aceite que nos guste. Podemos reemplazarlo por aceite de oliva también. Aceite de oliva, aceite de maíz y aceite de girasol. La que ustedes estén acostumbrados y la que más les guste. Entonces, lo mezclamos bien y por último, a modo como de decoración, los cubitos de crutón. Que lo podemos hacer nosotros en casa o bien en el paquetito también, para hacerlo más práctica. Si no, que nos sobró pan, hacemos unas tostadas, pero en vez de hacer las tostadas en rebanadas, la cortamos en cuadraditos. ¿Ya directamente hacemos las tostadas en cuadritos? Directamente. Son setetos, están un poquito más rápido y todo, así que en un ratito. Y arriba, para darle a la ensalada algo crocante, le ponemos unas dos cucharadas de crutón esparcidas arriba. Esto le da la parte crocante también a la ensalada, ¿no? Claro, eso le da la parte crocante. Ahora también se usan ensaladas que uno le puede agregar semillas, pepitas de girasol, pepitas de zapallo, que también le podemos dar la parte crocante con eso. Así que hay una variedad de ensaladas que, bueno, hay que apelar a la imaginación. Digamos que entonces en no más de 10 minutos podemos tener una comida resuelta. Teniendo los ingredientes, en un ratito lo hacemos. Y es algo que prácticamente gusta a todos. Tengamos chicos en la casa o para gente mayor o para todas las edades. Inclusive teniendo los chicos, al ser tan colorida, también esto hace que les sea atractivo, ¿no? Exactamente. Y ellos, al ver el colorido, les gusta. Y vos, hay chicos que no quieren comer alguna cosa. Pero si vos se lo presentás de una forma más decorativa, les encanta. Y aprenden a comer variedades de frutas y verduras. Gracias.